Y esperado, esperadísimo el lanzamiento del Starship, este cohete que finalmente explotó en el espacio. Hablamos de un proyecto de Elon Musk que, bueno, desde la empresa Space, está considerando que no se trata de un fracaso. Hubo varios intentos, pero bueno, lo cierto es que en este contexto, como vemos en este momento, el lanzamiento y el conteo para el lanzamiento del cohete Starship que, como sabemos, explotó tras despegar en la primera prueba. Esto ocurrió en el Golfo de México. Correcto. SpaceX no lo considera un fracaso absoluto, sino simplemente el resultado de una prueba, de otra prueba más. La primera de estas pruebas, porque desde la compañía están indicando que vendrán más. Básicamente, el fallo parece haber estado en un sistema de separación de etapas. La primera funcionó correctamente, al menos ha conseguido atravasar el momento más crítico, donde la presión aerodinámica se hace más intensa y el cohete sufre los máximos esfuerzos. Esa es la explosión ante la mirada de aquellos que se acercaron a ese lugar, como decíamos, con mucha expectativa, para presenciar el lanzamiento de Starship, que, como vemos, explotó entonces a los pocos segundos, minutos, de haber despegado.